Buenas noches, sean bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de AIDU México, la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria, por esta mesa de especialistas que lleva por título de la educación remota de emergencia a los modelos híbridos en educación superior, una transición necesaria. Y para esta ocasión nos acompañan tres distinguidos docentes de diferentes instituciones, que nos van a hacer el favor de charlar con nosotros. Y voy a presentarlos evidentemente, primero que nada. Tenemos a la maestra Verónica Ochoa López. La maestra Verónica es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Comunicación y candidata doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como profesora de tiempo completo, coordinadora de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, coordinadora de las maestrías en Comunicación Visual, Comunicación para la Acción Política y Social y docencia universitaria en la Universidad Simón Bolívar, USB México, donde actualmente es la vicerrectora académica. Asimismo, es docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM. Muchas gracias, Vero, por acompañarnos. Muchas gracias, doctora Arango, y muchas gracias a todos. Un placer estar aquí. Tenemos también al doctor José Antonio Jerónimo Montes. El doctor José Antonio es profesor de carrera de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México y también en la Facultad, concretamente, de Estudios Superiores Zaragoza, la FES Zaragoza de la UNAM. Él es cirujano dentista, él es maestro en enseñanza superior y doctor en pedagogía también por la UNAM. Él es especialista con una larga trayectoria en formación abierta y a distancia, a través de redes digitales por la Universidad de Murcia, en España, y también es especialista en tecnologías en red, doctor online, por la Universidad de Salamanca. Y es coordinador de la Red Iberoamericana de Innovación e Investigación en Tecnologías y Usos en el Aprendizaje Electrónico, que es la red ritual. Muchas gracias, José Antonio, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, estimado doctor Luis Gabriel. Un gusto estar aquí con ustedes. Buenas tardes. Gracias, gracias, doctor. Y también contamos con la presencia del maestro Víctor Manuel Martínez Martínez. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Y pertenece al área académica 4, Tecnologías de la Información y Modelos Alternativos, así como al cuerpo académico Estudios sobre Educación en la Sociedad del Conocimiento. Él ha participado en la traducción, documentación y capacitación en sistemas de gestión de aprendizajes libres y propietarios y en la capacitación para el uso de programas de videoconferencia. Asimismo, es especialista en temas como aprendizajes mediados por tecnología, plataformas, portales de transparencia y datos abiertos, entre otros. Muchísimas gracias, Víctor, también por acompañarnos y por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y obviamente agradecer a quienes nos acompañan en esta sesión en Webex y también a quienes nos están viendo por los canales de AIDU, tanto por Facebook como por YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos. La dinámica es la siguiente, vamos a discutir, vamos a platicar esta hora. Tenemos por ahí algunas preguntas, les dedicaremos un tiempo aproximado de 10 minutos a cada una de ellas y al final daremos algún tiempo por si hay preguntas, tanto de quienes nos acompañan aquí en la sesión como de los que están afuera en los canales a los que ya he remitido. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos a los tres, indudablemente. Y bueno, pues tenemos una situación que nos impactó desde febrero, febrero-marzo del año pasado del 2020, en donde los sistemas educativos nos vimos en la necesidad de irnos a trabajar, dejar la presencialidad, irnos a trabajar en línea, irnos a trabajar a distintas plataformas, utilizando distintos recursos tecnológicos. Y bueno, pues eso trajo un conjunto de retos, de problemas, pero también de ciertas estrategias para salirle al paso. Y también la Asociación Informática ha hecho estos cursos tutoriales, donde son más bien cómo empezar a usar las herramientas. Entonces sí, se ha tratado de que ya la entrevista que teníamos logra a nuestros docentes al principio fue totalmente desordenado y digamos, si es un problema. Y ya se nos restamos. Ahí seguimos. Gracias, Víctor. Digamos que la respuesta, digamos, fue el entrarle, ¿no?, a la educación que anota de emergencia. Pero, debemos hacer un balance general sobre los resultados de esta salida que tomamos en las instituciones de educación superior. Creo que tradicionalmente hay una etiqueta, ¿no?, de que el aprendizaje en línea es, o así se ve, ¿no?, de repente, es de menor calidad siempre, ¿no?, que es presencial. Y ahora, por ejemplo, el asunto de, y seguramente ustedes lo habrán enfrentado, quienes nos están viendo, lo habrán enfrentado, estudiantes, docentes también, en la cuestión de las cámaras entregadas, de que no sabemos si están, de que a lo mejor están en la sesión pero están desayunando o no están pidiendo atención. Hay hasta memes, por ejemplo, en el color de Tampene, de un edificio, una construcción así, toda mal hecha, ¿no? Entonces, este dice, es que tuvo clases de distanciar. Eso hizo eso. Por eso hizo eso. el arquitecto, ¿no? Entonces, este, ¿cuáles consideran que son los resultados, en términos generales, de esta salida? De verdad, este, la calidad es totalmente diferente a presencial, no cosechamos nada, que simplemente salimos al paso y se rescatan cosas de acuerdo a su experiencia. ¿Podríamos hacer un balance a estas alturas de que ya estamos empezando a regresar? ¿Cómo lo veía? Pues definitivamente yo creo que sí. La verdad es que sí podríamos hacer un balance y creo que lo que nos deja ver, ya lo dijeron mis colegas acerca de los doctores, en cuanto a acceso, uso y apropiación de las propias tecnologías, ¿no? Creo que desde ahí, ¿no? Quienes tienen y quienes no tienen claro, las experiencias en los contextos universitarios, el tamaño de las instituciones, las regiones en donde estamos, localizados, etcétera, cosas distintas. Y entonces también en función de eso, bueno, cada universidad tiene su situación y su contexto. Sin embargo, creo que hay balances negativos en el sentido de, en ese punto de vista, de darnos cuenta de las instituciones de si realmente, por ejemplo, conocíamos a nuestra comunidad, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Esta parte de lo que decía antes de lo básico el acceso que tienen a, por ejemplo, a las tecnologías con esta prensa digital, pues también impugna también la interacción en el proceso de la aprendizaje, ¿no? Entonces, desde esta parte, negativa es en el sentido de, pues, de ver qué es lo que nos hacía falta, ¿no? Para caminar hacia adelante. Pero yo creo que es positiva en identificar, yo siempre he dicho esto, identificamos los problemas, pues no podemos crear la solución. Entonces, por ejemplo, a mí me parece muy importante reforzar la comunicación con la comunidad. Nos vimos en la necesidad, por lo menos a la institución, de crear un micrositio donde hubieran estos avisos institucionales donde, a pesar de la distancia, viera cerca de aquí, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importante. Retomo las palabras de Roberto Maricín, ¿no? Cuando dice que hay nuevas tecnologías con piezas de la tecnología. Y creo que en las instituciones de educación superior eso fue algo que se evidenció, ¿no? Se evidenció que hay mucha tecnología, pero a veces nosotros seguimos enseñando. Igual, yo quisiera hacer la analogía de cuando estuve en internet, por ejemplo, y que los primeros medios de comunicación hablando de los periódicos subían su contenido tal cual estaba en el periódico de la versión impresa, ¿no? Y entonces eso ya era digital y entonces ya estábamos modernizados. Y acá nos pasa un poco en las instituciones de esta mañana, o sea, el comprar computadoras y no, pues, es un beneficio de cómo un mercado digital, etcétera, el equipar, ¿no? las escuelas. Hay programas que me parecen muy interesantes, pero si no hay como acompañamiento, capacitación y realmente condiciones para que esta tecnología que se pueda meter en un mercado pueda retirar productos, entonces ahí nos perdemos, o sea, la tecnología es una herramienta y es muy importante y nos permite formar su cuenta y nos permite solucionar problemas con los grupos que son, sin embargo, creo que también en el balance en general tenemos que darnos cuenta a las instituciones y los docentes que tenemos que adicionar a la página. No quiero decir que entonces todos los tecnologizamos y damos la clase de la manera homogénea, no es así, sin embargo, cada área, cada campo de conocimiento tendrá que ver lo que es mejor y que sea aplicable y que ahora que ahora que estamos regresando a las aulas pues también sea un refuerzo, ¿no? Que nosotros no lo podemos, decían por ahí no podemos regresar al mismo ni de la misma manera y yo sí estoy convencida de que ahora se va a cambiar todo y todo, pero sí creo que hay que hacer adecuaciones porque todo tiene que evolucionar y cambiar entonces creo que la educación también no está existida de eso. Gracias, pero tú decías José Antonio hace rato la educación remota a emergencia no es un modelo, es una cosa ahí en medio, ¿no? Porque los programas educativos en los que dimos clase no estuvieron pensados ni diseñados para ser en línea, ¿no? Nacieron presenciales, pero de facto no eran presenciales porque no se podía, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿de acuerdo con la realidad? ¿Así se puede hacer un balance de esta opción de la famosa artista? Yo creo que no es que se pueda, sino que se debe. Se debe, es un compromiso ético, es un moral, un compromiso desde la pedagogía, desde la análisis, desde la ciencia de la salud. Es una especie, yo creo que se ha explicado a la gente de la educación y si simulamos el sismo, esto no es un sismo, pero si nos movió, es algo, en los que se falló, es un balance, no es un fundamental y hoy ya se hace simulados. Tenemos que retomar lo que hoy sucedió y yo insisto, no es una modalidad educativa, ¿no? Yo no compararía ni con la presencial, ni con la mienta, ni con la distancia, porque esto implica un trabajo, un análisis, inclusive, de la realización, de la evaluación y muchos colegas de la familia, inclusive, no he comprendido que esto es una modalidad. Pero sí, nos tiene que permitir aprender y avanzar respecto de lo que tenemos que hacer en el futuro, porque se van a presentar otras crisis. Esto es una pequeña crisis dentro de la ola de crisis, por ejemplo, el cambio climático, la escasez del agua, la inseguridad, y hace unos minutos en Juan Palinas hablábamos de la inseguridad de las ciudades, el costo, los alumnos tienen que levantarse muy temprano. Entonces, tú hablabas sobre eso, de la confianza. Creo que hemos aprendido también a que la confianza en muchos espacios, en muchas oficinas, obligan a los trabajadores a permanecer ahí, porque si no estás ahí, no eres productivo. Entonces, ¿qué se tiene que aprender a estudiar en el otro? Y en educación, a distancia, cien modelos pedagógicos que nos permiten analizar lo que el otro aprende sin tenerlo presente cara a cara. Hay análisis del discurso, hay análisis de datos, por ejemplo, lo que permiten recuperar el sistema del aprendizaje, eso implica que las instituciones tengan un soporte técnico, que los estudiantes estén capacitados, es decir, sí se puede saber si el otro está aprendiendo, cómo está aprendiendo, y nosotros, cómo estamos acompañando a los otros esos procesos. Entonces, yo diría, es obligatorio sacar un balance recuperar esos datos, analizarlos, sistematizarlos de diferentes horizontes para planificar el presente, porque esto se sigue dando, probablemente vamos a seguir de esta manera durante un tiempo, hay una latencia, es decir, todavía hay algo más y tenemos que acabar en su momento que tienen. Entonces, yo así lo plantearía, tenemos que recuperar la experiencia para, en un futuro, ejemplo, la teleconfruta, los pacientes con VIH en aquel momento cuando se presentó otra vez, no querían ser atentidos, porque se tenían miedo, aunque me no le van a contar y a tu hora con el saludo, hoy se sabe que se puede hacer teleconfruta, y es más común hacer teleconfruta, y hay otro tipo de personas que han sido delegadas en diferentes situaciones, y es donde la educación a distancia justamente tiene su presencia. Creo que un malato de ese positivo es que las personas han comprendido el beneficio de una modalidad, de una institución a distancia de seguridad con internet, y entonces pueden elegir los elementos y también quedó claro que no es ni para todo ni para todos, para los niños no, porque la socialización es fundamental, no se puede utilizar para enseñar veterinaria ni una cirugía, y creo que también eso quedó claro, entonces me parece que aceleró justamente el que algunas personas puedan entender las ventajas y las desventajas y que las instituciones y los gobiernos puedan también avanzar, porque ayudó a la organización digital, pero también evidenció estas diferencias, como si yo tengo alumnos y sigo teniendo algunos alumnos que se salen al vacío, que se escucha el gallo, por ejemplo, porque pescan después las enseñanzas de internet, entonces eso, el internet es muy caro en México, entonces tenemos que avanzar en bajar los costos de acceso a diferentes servicios, más acceso a las tecnologías, más seguridad informática, eso, también los padres de comunidad lo aprendieron, ¿no? Abre ese espacio, abre el bar, ese lugar, ese lugar, ese lugar, eso lo hemos aprendido y que implicará justamente organizar y sistematizarlo para nuevas estrategias pedagógicas y organizadas, sistematizadas, porque creo que sería muy grave que se presentara y le llamáramos educación remota de emergencia. Claro, no será la última vez, y ahí está el balance donde, directamente, rescatas cosas emergir, la desigualdad, pero también hay cosas positivas, reconocimiento del, es, del, o es, este, no sé, del maestro 20, ¿no? Sí, justo, 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 yo uso automotáfora, pero sí, digo, la, la, hasta la cocina, justo, en muchos casos en la cocina donde había más espacio para las sesiones, y, pues, sí, ha habido, sí, lo, el detalle son, donde no tenemos datos, efectivamente, es ya una cosa necesaria de hacer un balance, hemos hecho balances pequeños, pero, especialmente, en el que está pasando a la vez, ¿verdad? Yo creo que la parte del balance, más importante que tenemos que hacer, es lo que no tenemos datos, estudiantes que no se dieron de baja, pero que ya no asistieron, estudiantes de los que, que se conectan, y no tienen la cama prendida, pero tienen razones para hacerlo, hay, hay gente que sí tiene la computadora, pero no funciona la cama, tiene el celular, y está montando su pantalla, hay muchos niveles de acceso a la tecnología, y efectivamente, yo creo que ahí, es donde tenemos que ser, trabajo más fuerte, para no saber, cómo les está guiando a ellos, cómo están, digamos, porque de hecho, de ellos, es de que tenemos los datos, quienes abandonan, o quienes, en el caso de la pedagógica, pensamos que hay un gran número de estudiantes, que se inscribieron, para dejar de ir, o han dejado de, de conectarse, no sabemos, bien, bien, tener un gran número, del estado, por el electrónico, no sabemos, bien, qué está pasando, entre ellos, hay quien ha regresado, por ejemplo, de los indígenas, de sus comunidades, y por los costos, ahora que se dice, que vamos a regresar, para un lugar, que ellos no nos han dicho, a mí no me conviene, sobre todo, si van a ser estos tiempos, tenemos algunos balances, pero nos faltan más datos, especialmente esa gente, que tiene poca, o no más con el crédito, justamente, ese es el punto, que decías, ya estaba dando, los datos, nada más, de adaptar, porque, también tiene que ver, con la de este, que decida, el punto, o sea, tú, es decir, al final, este, pues ya estamos, pues ya, algún día, vamos a regresar, ya estamos en casa, ya estamos en casa, pero decía, no vamos a regresar, igual, como estábamos, por un lado, muchos alumnos, a lo mejor, ya están, esperando, la presencialidad, ¿por qué?, porque, como también ustedes lo señalaron, los jóvenes, no solamente van a la escuela, meterse en el aula, y aprender, pero no, pero hay otro tipo de procesos, de socialización, de vivir, la cultura académica, del campo, lo que significa, estar en la universidad, de la educación, y tener contacto, con el mundo, es muchísimo, y aquí, ya me apunté, estar aquí, cuatro horas, cinco horas, seis horas, frente a la pantalla, y hay otros, además, digo, hay que decirlo, que no todos los docentes, hemos desarrollado, las habilidades, y a veces, nos, nos dicen, nos dicen, en clase, nos atiendan, mandan, las 25 pdfs, por correo, si tienen dudas, los vemos, con más razón, quieren regresar, a mi licenciado, pero por otro lado, no, por otro lado, tienen miedo, que se contagian, o no tienen, necesariamente, una buena conexión, o las tecnologías, hay un dato, en la UP, en la Universidad Federal Internacional, el Centro de Atención de Estudiantes, hizo una, yo acabo de dar, apenas, de explicar, entre mayo y junio de este año, hizo un estudio, con 480 estudiantes, en las carreras, en la Universidad de la Universidad de la Universidad, de esos 480, 96, 96, de los 480, se produjeron, por, la modalidad presencial, regresar a la presencia, 132, de los 480, por seguir, las clases, en línea, y 252, la mayoría, se manifestaron, en línea, entonces, aquí la pregunta, que yo les haría, de cara a la nueva realidad, las actividades, en línea, llegaron para quedarse, digo, ya estaban, en línea, y estamos, lo que es un poco, el de este, el centro, estamos, en la necesidad, de transitar, a un, a un modelo, y medio, ante, estos dos escenarios, de una manera, más, pensada, más diseñada, más justa, ustedes, ustedes, pues, definitivamente, creo que, hay que tener, mucho cuidado, al responder, esta pregunta, creo que, sí, lo que decía, mi colega, Antonio, me parece, muy importante, o sea, sí, pero hay que pensar, no todo, y a todos, ¿no? O sea, creo que, hay que pensar, en qué campo de conocimiento, esa es mi posición, se puede, qué nivel, es para mí, o sea, cómo analizar todo muy bien, en ese sentido, yo creo que, sí, efectivamente, los modelos híbridos, son muy útiles, pero, vuelvo a lo que decía, hace rato, siempre que, el modelo híbrido, esté pensado, no como, pasar mi clase presencial, a las actividades, sincrónicas, tal cual, las dos, eso sería, muy, muy complicado, a veces, no garantizamos, ¿no? O sea, yo creo que, es todo, desde, el diseño, de la aplicación, el diseño, de la, de los diseñados, de presentajes, y por supuesto, el tema más grande, que es la evaluación, ¿no? ¿Cómo evalúo? Estoy de acuerdo, lo que decían, hace rato, que tiene que ver, con mucho, la parte de la confianza, en el otro, y las nuevas formas, de evaluación, igual que los nuevos, poderos, para los niños, creo, que sí, sí podría ser, por supuesto, es una necesidad, que ya transitáramos, a los sitios, lo estábamos, trabajando, desde antes, con menos velocidad, probablemente, pero ahorita, creo que sí, es importante, transitar, hacia los poderos, pero creo que también, hay que hacer, una evaluación específica, justo por eso, creo que el balance, del que hablábamos, es importante, para ver, en qué áreas, dije, en qué áreas, y ciertamente, creo que, a pesar de que hay, muchos estudios, y demás, de repente, no hay tanta claridad, ¿no? justamente, cuando pasó esto, de la, que tenía esta, reputada de emergencia, pues, eso también, creo que fue una de las cosas, que empecé, que sí se puede, y que, pero, digamos, totalmente líneas, por ejemplo, y qué niveles, por ejemplo, voy a hablar, de la universidad, los postgrados, por ejemplo, me parece, que son, un nivel, en el que, se podría, en ciertas, en casi todas las áreas, se podría, establecer hasta un modelo, totalmente líneo, ahora, ya, en las licenciaturas, en la educación superior, había que pensar, en la universidad, sí, creo que, precisamente, porque, bien lo comentaba, doctora Arango, la universidad, también, es un espacio, de socialización, es un espacio, de encuentro, es donde, yo les decía, a los alumnos, ¿no? en la universidad, cuando entrabas, te encuentras, con a lo mejor, el mejor amigo, de toda tu vida, el amor, y tu, no, es otro espacio, no solamente, es el aula, en el que vas estudiar, vas a también, hacer otras cosas, que te, porque ustedes, en la universidad, están, este, no pensando, ya están, ejecutando, programas, programas nuevos, incluso, ya, bajo el libro, así es, así es, y yo creo que, hay que seguir, hacia adelante, seguir atestando, pero, es algo, una universidad, impostergable, y definitivamente, y que ya está, y que ya no podemos, regresar, y que ya no podemos, muchas gracias, bueno, aprovecho, este, antes de darle la palabra, a los otros, aprovecho para, para, solicitarles, a los otros, historias, que nos están viendo, la diferencia que estén aquí, en la sesga, que estén, en el frente, entonces, si tienen alguna pregunta, que nos la van a llegar, hay, entonces, algún tiempo, de retraso, no, entre, la tradición que sale aquí, que ustedes reciben, en los canales, con los clientes, ahí, 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 entonces, aprovecho para, si tienen alguna pregunta, a, a todos, o cualquiera, de nuestros invitados, pues, la puedan, le puedan hacer, y a, a nuestros, le damos, le damos, doctor José Antonio. Sí, 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 yo, este, comentaba que, la UNAM, tiene trabajo, con las modalidades educativas, y la modalidad, abierta, se ve, a distrumpir, la ciudad, por lo que yo, de los técnicos, de tal manera, eh, algunos, eh, sí, vamos a hacer, en el siglo, 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 hemos trabajado, este, de alguna manera, lo de los íngulos, pero, eh, no lo podemos seguir, continuando, así, en el siglo, porque, nuestra infraestructura, también, la parte, la parte normativa, en el que yo estoy contratado, en una hora, en un espacio, en un tiempo, en un aula, y hay que firmar asistencia, y todo ese tipo, eso tiene que cambiar, y eso no está más fácil, es más fácil cambiar, el hacer, el continente, que viene la parte normativa, y ese va a ser, una gran resistencia, se tiene que cambiar, la manera, de organizar, la manera, la manera, el tipo de pago, que implica, analizar las horas, o sea, un punto de elementos, inclusive, quién va a pagar, el interno de tu casa, tú mismo, o la institución, o sea, yo no tengo, un riesgo de temas paralelos, antes, de pensar también, el tipo de pago, y viendo ya, de manera, que ya se viene haciendo, al menos la UNAM, desde hace muchos años, viene, viene ha sido esto, pero, no te ausentas, como ahorita, si yo me ausento, tres días continuos, de mi trabajo, ya, y tú mismo, tengo que meter una carta, un oficio, pero tiene que autorizar mi jefe, etcétera, etcétera, entonces, tiene que caminar, la parte pedagógica, con la parte normativa, mi opinión es que, ya lo estamos haciendo, pero, hay que finalizar, y es bien, en la siguiente parte, y eso implicará, también, procesos de formación, procesos de capacitación, incendios, yo soy parte, del movimiento, del movimiento abierto, en la Cátedra del Pesco, del movimiento abierto, impulsamos, fuertemente, el diseño, de recursos educativos abiertos, este, el uso de la ciencia abierta, ser más transparente, el tema de los derechos de autor, se tiene que incentivar, la producción de materiales educativos, para que, tengamos recursos, porque ahora, en esta modalidad, no había suficientes, a pesar de que la UNAM, tiene, por ejemplo, la red, abierta, la LUA, la red, la red que permite, tener recursos educativos, disponibles, no son suficientes, porque no está en la zona, las bibliotecas cerraron, los chicos no podrían currar libros, entonces, hay que caminar también a eso, no solamente, y no hacer, las actividades, pueden estar ya pensadas, ya lo dije, y es para todo, y es para todos, eso ya se sabe, desde hace muchos años, pero entonces, hay que planificar, sí, pero con, que actividades, que recursos, bajo qué normativa, bajo qué infraestructura, podemos pensar entre, realidad aumentada, por ejemplo, ponernos a la casa, porque lo que queremos es aprender, yo mismo soy un aprendiz, de tal manera que, queremos seguir avanzando, en redes de comunicación, ya hemos aprendido que es posible, ahora hay que formalizar, y trabajar de manera horizontal, y de manera vertical, de manera nacional, y de manera internacional, creo que se han perdido mucho, el paso siguiente, es organizar estos elementos, mi firma digital, ahí está, pero no todas las instituciones, han organizado esos aspectos, las calificaciones, la evolución de los proyectos, yo ya he estado presente, en exámenes de grado, en esa modalidad, pero me han dicho, cuando termine esto, vas a pasar a tal oficina, y a tal lugar, están para que firman papeles, y eso es presencial, otra vez, eso es un asunto, un asunto que hay que atender, de tal manera que, mi punto de vista, es que esto si ya llegó, pero hay que avanzar, si no, este, si no, si no, hay que tomar, una idea final, cada uno de ustedes, en los puntos, que se haya quedado, en el interno, que se haya quedado, de manera, de manera, de manera, de manera, de manera, que se haya quedado, si pues, pues un placer, daré mucha la invitación, en este foro, por hacer, la invitación, y eso sería, mi final, mi reflexión, gracias, pero, en este foro, si, muchas gracias, Gabriel, yo, este, ustedes, lo escucharon, desde hace unos años, que hablamos, con la idea social, con la idea de la distancia, creo que esto, ha permitido, y no, es que comprender, con la diferencia, es que, con la idea social, creo que se tiene, que reconstitualizar, la noción, de la distancia, con los clásicos, que es la ausencia, de mirar la cara en cara, y ver, si bien tenemos, varios cuadritos ahora, pero estamos aquí, de alguna forma, entonces, hay una cercanía, también emocional, este, como, ya lo comentaba, este, su colega Víctor, hasta la cocina, se notó, entonces, finalmente, hay un componente emotivo, que tiene que ser, capitalizado, también, para, sobre todo, por el tema, de esta mesa, el cierto, que estamos aprendiendo, es que esto, yo creo que si llegó, y se va a quedar, y se va a potenciar, por otro lado, también, ha permitido, que si bien, hizo evidente, muchas desigualdades, nos permitió, mirar allá, ahí está, y creo que hay muchos, pueblos, comunidades, que tenemos que seguir, aprendiendo de ellos, entonces, hay que acercarlos, ese tipo de saber, también, ha sido relegado, no aparece, esas voces, no aparecen, en la escuela tradicional, y yo me esperaría, que con esto, estas comunidades, sean incorporadas, cada vez más, porque en efecto, pues es muy costoso, ya se puede, enfasis en que, por ejemplo, muchas de las actividades, muchas de las actividades, llegaron para aquí, pero también, aquí, esta emergencia, o sea, tenemos, un individuo, los buenos programas, a distancia, como esta, esto que, muchas veces, se les cree, segunda, se nota, como, no fueran afectados, por ese circuito, el diseño en línea, y en términos de, francés, y la otra, de pedagogía, no ha sido funcionando, como están, y se han potenciado, la utilización, de las conferencias, y en cambio, bueno, los empleados mixtos, las que estaban presenciales, entonces, yo creo que eso también, nos va a permitir, y bueno, esa sí, esta va a verse, esencial, porque no ha avanzado, pero, digamos, hay muchas cosas, que se visualizaron ahora, con este, con el tema de emergencia, que nos reciben, y nos, especialmente, para quienes, pasan tanto tiempo, en el transporte, es, ha sido realmente, y, si, para, los clientes, de la cámara, si, entre todos los docentes, que tienen clientes personal, son muy partidarios, de la utilización de medios, no solo en la enseñanza remota, de emergencia, sino también, en las clases, licenciadas, Luis Eduardo, que es estudiante, la estrella en pedagogía, en la FESA, la cual es, a ustedes, muchas gracias, Vero, muchas gracias, José Antonio, gracias, Víctor, también, desde luego, por haber compartido, esta, esta hora, nosotros, utilicemos, rápido, la, la, sesión, seguramente, va a quedar, ya va a, en el canal, disponible, y bueno, pues también, agradecer a todos y a todas, que nos acompañan, en esos canales, pues nos vemos, en la próxima emisión, de estas sesiones, AIDO México, muchísimas gracias, y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.